Hola, aquí nos estamos quedando, aquí estamos grabando la cama, la cama de un chile verde, aquí está la ropa que tenemos, aquí está el morral, aquí está la ventana, aquí se ve, lo más de bacano se ve al frente de la montaña, acá tenemos televisión y acá tenemos el baño, el baño. Y ya está, mi hermano teletico, eso, eso, eso. Me va a temblar y me va a nervios Ahí llegó Estamos frente al volcal Tunguragua Está a 5.016 metros sobre el nivel del mar Y nosotros estamos ubicados a 2.600 metros ¡Qué hermosura de espectáculo! Estamos en el volcal Tunguragua 5.016 metros al Balocía Ospina Tirando alturas Aquí tenemos que traer a Chico Willis Y al mono plancho Muy rico esto por acá Seguimos en la ciudad de Baños Aquí en el Ecuador Anoche Fue la segunda noche aquí En Baños Muy rico Muy sabroso Aquí hay un río Que atraviesa Muy bien Y aquí hay un río 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 bueno hoy es martes 21 de abril estamos con alba lucía aquí en montañita de ecuador la estamos pasando muy bien muy rico y esperamos seguir adelante con este proyecto vacacional el cual es muy rico y sabroso bueno a todos a todos los recordamos a toda la familia la recordamos acá porque esto es algo muy especial para que todos nos acordemos de este momento el sal alba lucía espina moreno se le vino la ola mucho de esto por acá ola muy rico hola 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 hernando ya nos hemos tomado ya nos hemos tomado dos cervezas la pasamos rico hoy llegamos acá estamos ricos tomando una cerveza grandísima la cerveza mira que grande la cerveza un salado muy especial para carlos alberto chacón si estará aquí si vendrá aquí carlos y marlin la arena es negra pero es muy bonito todo calladito bueno aquí hernando está listando para ir a surfear porque ya está la tarde es el atardecer también aquí en montañita son las 6 y 25 es el atardecer tan hermoso y 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 Gracias.